Impulsaré iniciativas para crear programas sociales. César Rojas Ravelo. Villahermosa, Tabasco, 27 de mayo de 2012. En dos multitudinarios encuentros comunitarios con habitantes de las rancherías Matillas Cuarta y El Corozal, el candidato de la coalición Compromiso por Tabasco, Brip Ben Panal, a la diputación local por el 9 distrito electoral, César Rojas Ravelo, ofreció impulsar desde el Congreso del Estado iniciativas de ley que se traduzcan en programas sociales que ayuden a mejorar las condiciones de vida de las familias en las zonas rurales. Precisó que además de los microcréditos para las mujeres, entre otras acciones legislativas que realizaremos a partir del primer día que sea su diputado, Jesús Ali su gobernador y Luis Felipe Graham su alcalde en centro, vamos a trabajar para que sus hijos reciban útiles escolares gratis y becas que les permitan seguir estudiando y superarse. También se dé su diputado, no tengan ninguna duda, porque para mí, sean de zonas urbanas o rurales, son iguales y habré de trabajar a favor de todos, expresó. En Corozal, donde lo recibieron más de 400 personas, los habitantes aprovecharon también para refrendarle su apoyo y para decirle cuente con nosotros, sabemos de su vocación de servicio y le vamos a dar nuestro voto el primero de julio. Usted sembró una semilla en el corazón de cada una de las personas de esta comunidad, lo conocemos y valoramos el apoyo que nos ha dado desde los cargos públicos que ha ocupado, así que le damos un fuerte abrazo y bienvenida, le expresó en nombre de todos los asistentes el delegado de Corozal, Ricardo Jiménez Ruiz. Por la tarde, el candidato realizó un recorrido por las calles Domingo Borrego y 2 de Abril de la Colonia Centro y visitó a cada una de las familias que habitan la zona. Los moradores escucharon atentos sus propuestas legislativas y le agradecieron mucho que los visitara en su casa y en respuesta le prometieron respaldarlo el primero de julio.